Voy a estar mostrando en la primera parte unas diapositivas en PowerPoint, pero también voy a estar haciendo una demostración en vivo de cómo utilizar la plataforma de Google Sites para realizar el portafolio electrónico. Primeramente, el portafolio se define como una muestra de tu trabajo, donde vas a presentar evidencias de tus destrezas, habilidades, experiencias y proyectos que has realizado. Básicamente funciona en muchos escenarios como la extensión de tu resumen. Bien, existen diferentes tipos de portafolio. Está el académico o de estudiante, que es el que ustedes van a estar trabajando o realizando en su carrera de bachillerado. Usualmente ustedes tienen que seguir unas instrucciones impartidas por el profesor, que éste le va a estar especificando a usted cuáles son las partes y el contenido que debe tener ese portafolio. Usualmente los estudiantes del programa de honor o los estudiantes del programa de enfermería, trabajo social, etcétera, tienen que entregar un portafolio como parte de sus cursos de seminario. Y ahí se les especifica qué exactamente ustedes deben colocar en ese portafolio. Por otro lado, también existe el portafolio profesional, que como dije, este es el que funciona como una extensión de su resumen, porque allí usted muestra sus habilidades como empleado profesional. Y debe amoldarlo o debe demostrar allí esa evidencia según las necesidades de su industria y el puesto que usted solicita. Otros escenarios u otros portafolios que existen es, por ejemplo, el del diseñador gráfico, el de un arquitecto, o por ejemplo, una persona que se dedica a realizar tatuajes y quiere mostrarle a sus clientes el tipo de trabajo que realiza para que este cliente decida si quiere atenderse con este artista de tatuajes o no, etcétera. Usualmente, un portafolio electrónico debe tener una presentación personal para que cuando la persona entre a ese enlace sepa de quién se trata este portafolio, quién es la persona detrás de esta información, se coloca también un resumen. Usted también puede colocar evidencias de certificaciones como educación continua. A veces en el resumen nosotros enumeramos o colocamos una lista de muchos logros, de muchas credenciales que tenemos, pero entonces aquí en el portafolio podemos colocar esos documentos, ya que el resumen tiene un formato en particular que no nos permite adjuntar ese tipo de documentos, pero con el portafolio sí. Así que puede colocar esas evidencias de todas las certificaciones o educación continua que usted ha acumulado. Si usted trabajó en un proyecto especial, ya sea en el caso de ustedes durante su carrera de bachillerato o en un ambiente de trabajo, y usted quiere poner información sobre qué tipo de proyecto o qué tipo de trabajo usted realizó allí, lo puede indicar allí para que también sea evidencia adicional sobre el tipo de trabajo que usted realiza o de sus habilidades. Usted puede colocar material o contenido creativo original, por ejemplo, si usted elaboró una presentación, un curso, un seminario, o si usted realizó cualquier tipo de trabajo que sea creación suya que usted lo quiera utilizar como demostración de sus habilidades, lo puede colocar allí también. Y también se recomienda que ponga información de contacto. Esto también queda a discreción suya, ya que cuando usted publica un portafolio electrónico y lo hace pues de visibilidad pública, esto va a quedar al acceso de todas las personas en el internet y allí usted pues quizás se pueda sentir incómodo colocando su número de teléfono, pero quizás pueda poner una dirección de email profesional suya para que así las personas que estén interesados en contactarle para algún puesto de trabajo o lo que sea, pues puedan comunicarse con usted. Como mencioné anteriormente, es verdad, este contenido, esta lista que estoy mostrando aquí ahora mismo es lo sugerido, lo que usualmente se coloca en un portafolio profesional, pero en el caso de usted y los estudiantes, usted tiene que seguir las instrucciones de su profesor o del programa de honor dependiendo del escenario de qué exactamente es el contenido que usted tiene que colocar. Algunas recomendaciones es que usted utilice letras y colores que sean legibles para los demás. Yo mencioné que el portafolio es una representación de usted como profesional y la plataforma de Google Sites le permite a usted expresarse, colocando diferentes tipos de imágenes, colores y demás, pero usted debe entender que el portafolio no es solamente para usted, es también para que un público u otras personas lean y vean su información, así que debemos asegurarnos que esté visible la información. Un ejemplo puede ser que a usted le guste mucho el color negro y rojo, pero si ponemos un fondo de pantalla negro con una letra roja, pues eso no necesariamente es legible para muchas personas, o si colocamos un tamaño de letra muy pequeño, eso también puede afectar. Evite los errores ortográficos, además está decir, esto es una carta de presentación, esto es importantísimo usted evitar que dentro de un material que usted se está presentando como profesional, incluya errores ortográficos. Y también es bien importante que antes de que lo comparta, antes de que usted le dé share a ese enlace, usted se asegure bien de que el contenido es visible para todo el mundo. Esto lo vamos a discutir más adelante, porque es un problema que ha sucedido normalmente con los estudiantes que se esmeran en realizar ese portafolio, lo personalizan, le ponen todas las evidencias, pero cuando le dan el enlace al profesor, el profesor no puede ver nada. Y usted sí, porque claramente usted es el dueño de la cuenta. Y entonces vamos a estar discutiendo cómo usted puede evitar ese mal rato, ¿verdad? De que después que coloque todo, el profesor no puede ver nada. Voy a sacar la presentación, un momento, para entonces empezar a compartir mi pantalla. Vamos a empezar a decirles cómo podemos entrar a la plataforma de Google Sites. Es bien sencillo. Usted en Google o en el navegador de su preferencia puede escribir Google Sites o puede ir directamente escribiendo el enlace acá arriba, sites, sites, S-I-T-E-S, punto Google, punto com. Y le damos a sign in. Aquí le está pidiendo una cuenta. Usted puede utilizar ya sea una cuenta de Gmail, como también usted puede utilizar su cuenta de la Inter. Como ustedes pueden ver, yo tengo aquí mi cuenta de la Inter y esa es la que yo utilizo. Así que sí es posible entrar con una cuenta que no sea de Gmail. Lo importante es que usted recuerde cuál es la dirección de correo electrónico que usted utilizó para crear el portafolio, ya que el portafolio va a estar viviendo en ese correo electrónico. Vamos a poner la contraseña. En este caso ya yo estoy registrada, pero si usted no está registrado, pues tiene que pasar por ese proceso. Y ya estamos de lleno en la página de Google Sites. No tengo nada creado, como pueden ver. Y aquí en la parte de arriba me está preguntando o me está sugiriendo empezar con una página en blanco o también me está mostrando una galería de plantillas de sites pre-creados, pre-diseñados, que yo los puedo abrir y empezar a trabajar con eso de lleno según las necesidades que yo tenga. Yo por lo general les recomiendo a los estudiantes siempre empezar con un sitio en blanco o con un blank sites para que entonces se les haga más fácil, ya que ustedes tienen, por lo general, como hemos dicho, unas instrucciones que seguir, unas pantallas en particular que deben mostrar. Y así se les hace más fácil porque si comienzan con una plantilla ya creada, pues tienen que borrar lo que no necesitan para crear lo que sí. Y entonces aquí pues no hay que borrar nada, simplemente comenzamos a crear. Así que le damos ahí a blank sites y ya tenemos aquí una página para empezar a trabajarla según nuestra necesidad o nuestro gusto particular. Van a ver aquí que usted tiene dos menús. Tenemos aquí en la parte de arriba un menú de navegación o de hacer cambios o de manejar, ¿verdad?, la información que estamos trabajando. Y tenemos otro menú en la mano derecha que es el que usted puede utilizar para personalizar, crear páginas e insertar contenido. Vamos a ir por partes. Lo primero que usted va a hacer es que usted le va a poner un nombre a su site. Ven acá arriba que dice Untitled Site o sitio sin nombre. Le damos clic allí y allí usted puede escribir el nombre de cómo usted quiere que se llama ese portafolio. En base a el nombre que usted le haga, al final, cuando vayamos a publicarlo, le van a estar sugiriendo a usted un URL con la información que usted coloque aquí. Le podemos poner, por ejemplo, portafolio de Itza Valentín, que es mi nombre. Pero usted le pone el suyo o como le quiera poner, este portafolio del programa de honor, portafolio de lo que sea, pero que identifique esto con qué tipo de página es y de quién. Esto después usted lo puede editar. Ya una vez usted le colocó ese nombre, lo otro que van a ver aquí es que cada vez que usted haga un cambio, el que sea, le va a estar notificando aquí All Changes Saved in Drive. Si usted se fija, en ninguna parte de aquí usted ve ningún botón que diga Save o Guardar o Grabar, porque esto funciona tipo nube. Si usted se fija, estamos en una página de internet o estamos en un programa. Así que en este caso, todos los cambios que usted haga, siempre y cuando esté conectado al internet, se va a grabar. Y lo bueno de esto es que, por ejemplo, si usted empieza a trabajar el portafolio en su laptop personal, pero de momento está en la biblioteca o está en la casa de un amigo o de un familiar y quiere entrar a trabajar, simplemente usted hace login a la página con el correo electrónico que utilizo para crear el portafolio y puede editarlo. Así que no tienen que preocuparse por si se guardó o no se grabó lo que usted hizo. Siempre todo se graba automáticamente aquí. También ven que tenemos el botón de Undo o Redo, así que no deben tener miedo. En el caso de que usted haga algún cambio que no le gustó, con el botón de Undo lo podemos deshacer. Tenemos el botón de Preview. Esto lo vamos a mostrar más adelante, pero según usted vaya personalizando, colocando contenido o haciendo cambios, usted puede previsualizar cómo las demás personas van a ver su site una vez esté publicado. Y aquí más adelante voy a estar enseñándole los botones de cuando vayamos a publicarlo y vayamos a compartir el enlace del sitio publicado. Lo otro que entonces tenemos aquí es el menú del lado derecho, que este menú me da la parte de insertar o colocar contenido, la de crear páginas y la de escoger algún tema, algún tipo de personalización que yo le quiera poner. Estas son las tres pestañas que tiene el menú. Yo os recomiendo que el menú lo naveguemos de derecha a izquierda. Yo pienso que es más fácil usted escoger el tema que a usted le guste, el theme, que refleje lo que usted quiera presentar allí, porque una vez usted ya escoge el tema, las páginas subsiguientes que usted vaya a seguir creando pues van a utilizar el tema que usted seleccionó desde el principio. Si creamos después todas, si creamos primero todas las páginas y después queremos cambiar la imagen o el color o lo que sea, pues a veces hay que ir una a una y eso nos puede atrasar un poco el proceso. Pero aquí usted sí se fija, dependiendo del theme que yo escoja, me va a ofrecer una paleta de colores diferentes. Esta imagen cambia, pero no se preocupe porque vamos a ver que la imagen de aquí también se puede cambiar. Pero es cuestión de que usted vea que tiene diferentes opciones que usted puede utilizar para trabajar ese portafolio según su gusto. Pero siempre mantenga en mente lo que yo les mencioné ahorita, que el tema o los colores que usted vaya a escoger que sea elegible para las demás personas. Para propósitos del ejemplo, yo voy a escoger este que dice Simple con el colorcito rosa. Yo puedo también escoger, por ejemplo, la letra que quiero que tengan aquí en el banner. Usted puede, ¿verdad? Aquí seleccionar lo que a usted le gusta. Luego de que usted escoge el tema, entonces vea que tenemos aquí este banner que viene siendo la parte superior de todas las páginas o el header, si así le quiere llamar. En este caso, usted puede elegir qué tipo de banner o header quiere que tenga su página. Y esto puede ser diferente para las diferentes pestañas o páginas que usted vaya a ir creando. En este caso, me da determinado o predeterminado el tipo banner, pero si yo no quiero que esto tenga ninguna imagen y quiero que solamente tenga un título, pues le podemos poner Title Only y vea que la imagen desaparece y me quedo con el título. O si quiero que sea un banner más grande o si quiero que sea una imagen que cubre toda la página que usted escoge según la necesidad suya y como usted quiera presentar esa página en particular. En el caso de, por ejemplo, en este caso, yo puedo dejarlo así como ya estaba banner y puedo poner aquí bienvenidos a mi portafolio. Usted le puede escribir aquí lo que usted entienda. Es cuestión de yo mostrarle las diferentes maneras de personalizarlo. Y fíjense que cada vez que yo entonces escribo, tengo la opción de modificar el tipo de letra si quiero que sea como un title, si quiero que sea texto normal. Si también puedo, aquí la opción de cambiar el tamaño, tengo la opción de cambiar el tamaño, de ponerlo bold, itálicas, subrayado. Usted aquí escoge y se manifiesta cómo quiere que se vea ese texto que aparece en el banner según su gusto particular. También tiene la opción de colocarle algún color distinto, siempre tomando en consideración la elegibilidad. Si usted no lo quiere tener centralizado y lo quiere tener indentado para el lado derecho, izquierdo, lo que sea, incluso usted también puede mover o cambiar, mejor dicho, la imagen que aparece de fondo. Si a usted no le gusta esta imagen, usted tiene la opción de subir una foto o una imagen que usted tenga grabada en su computadora o también tiene la opción de seleccionar dentro de una galería de Google que ya ellos tienen aquí unas imágenes libres de copyright para nosotros utilizar aquí en el portafolio electrónico. Si a usted le gustó esta, por ejemplo, que se ve así como un atardecer o una playa, le damos insert y ya nos cambió la imagen de fondo. Vean que también esta cajita yo la puedo reacomodar para el lado que yo quiera. Si no lo quiero tener centralizado y lo quiero tener más para el lado derecho, lo puedo poner así. Pero fíjese que yo tengo aquí unos márgenes. No lo puedo mover ya hasta el final. Aquí me dice hasta dónde puede llegar la cajita. Pero vean que aquí todo lo que usted coloca lo puede reubicar, no solamente aquí. Y así por el estilo, usted puede personalizar esta parte superior que se conoce como header o banner. Ya una vez seleccionó usted el tema que le gustó, podemos pasar para el lado de pages. Si usted se fija, yo le puse aquí bienvenidos a mi portafolio porque esta primera pantalla que nos aparece desde un inicio es el homepage o la página principal a la cual todas las personas van a llegar cuando le den clic a ese enlace inicialmente. Aquí usted, por lo general, lo que se recomienda es que se coloque esa presentación o que usted ponga una bienvenida, ¿verdad? Este es el portafolio profesional de tal y tal persona. Por ejemplo, si a usted le están pidiendo que coloque el nombre del profesor, el nombre del curso, la fecha de entrega, toda la información que le pidan a usted que coloque en la portada, es lo que debe estar colocando aquí. Antes de pasar a cómo nosotros podemos colocar el contenido, les quiero enseñar cómo usted puede crear diferentes páginas porque normalmente, ¿verdad? No, solamente nos vamos a quedar con una portada. Tenemos que colocar un resumen, las certificaciones, las evidencias de educación continua o las presentaciones que ustedes hayan ofrecido. Así que aquí en la parte de pages, en la parte de abajo, usted va a ver ese botoncito con el signo de más y le van a aparecer diferentes opciones. La opción es la que le aparece de inmediato, donde está el mismo botón, es la de New Page, pero aquí usted tiene otras opciones de sección de menú o lo que sea. Si usted quiere crear una nueva página, pues simplemente le damos clic allí y ahí le va a pedir que usted le ponga un nombre a esa página. Vamos a poner que... Aquí voy a poner el resumen. Escribo allí resumen, le doy a Done y ya se me creó una segunda página que se llama resumen con la misma personalización, la misma imagen y el mismo banner type que yo tenía en la página principal, la letra y la ubicación de la cajita volvió a lo predeterminado. Aquí yo entonces lo muevo o si no lo quiero tener aquí porque no quiero que todas las páginas tengan ese banner y aquí quiero que sea title only, lo puedo hacer así, ven, y el home permanece como yo lo tenía y el resumen no lo va a tener. Aquí usted puede elegir, ¿verdad?, que cada página tenga una parte de arriba diferente. Y también si usted se fija al portafolio o a la página que va a ver el público, se le creó aquí arriba un menú de navegación. Aquí las personas pueden cambiar de página e ir del home al resumen y así es subsiguientemente a las demás páginas que usted vaya a estar creando. Vamos a suponer que quiero crear otra página que se llama presentaciones y ahí usted coloca las diferentes presentaciones que usted haya creado. o quiero otra que sea, por ejemplo, filosofía de enfermería, por ejemplo. Esa es una de las cosas que a veces les piden a los estudiantes de enfermería. Y así, por ejemplo, y así subsiguientemente usted sigue creando las diferentes páginas que tenga que crear. Si vieron aquí, por error, pues se me creó la página de filosofía de enfermería después de resumen, pero yo la quería después de presentaciones. Pues también todas las páginas que usted crea las puede reubicar para que aparezcan en el orden que a usted le guste. Y eso lo hacemos agarrando la página que queremos mover y dejamos el botón del mouse presionado y la arrastramos y la arrastramos a donde queremos que esté. Y así podemos reorganizar fácilmente el orden de cómo yo quiero que se me creen las páginas dentro de mi menú. Si también, por ejemplo, yo creé una página y fue por error y la quiero borrar, la puedo borrar dándole clic a los tres botoncitos y ahí me aparece la opción de delete. Si la borré por error, acuérdese que tenemos el botón de undo y deshacemos la última acción y no pasa nada. Si por el contrario yo creé la página pero le escribí una palabra mal, pues aquí tenemos también dentro de las opciones de los tres puntitos properties y ahí le puedo editar el nombre de la página. Vamos a suponer que aquí en este caso se me quedó la letra S porque son varias filosofías. Pues le damos allí done para que se refleje el cambio que le acabo de hacer. También puede ser que usted quiere que una página esté adentro de la otra porque dentro de las certificaciones de educación continua o lo que sea yo tengo que mostrar qué presentaciones yo tomé o lo que sea. Y usted quiere que presentaciones esté adentro de una página en particular. Pues eso lo hacemos también agarrando la página que queremos que vaya una dentro de la otra. Vamos a suponer que yo quiero que presentaciones esté adentro de filosofías de enfermería y en lugar de ponerlo con la rayita abajo lo pongo que me salga así encima del cuadrito y entonces vean que aquí me aparece tipo bosquejo ¿verdad? Que presentaciones es una subpágina de filosofía de enfermería y para las otras personas les va a aparecer aquí una pestañita con un drop down menu para que vean que tengo una página adentro de la otra. Si no lo quiero así le doy undo y así por el estilo vea que aquí no hay que tener miedo es cuestión de sentarse a explorar y ver que usted tiene diferentes maneras de personalizar y de trabajar el portafolio y si nos equivocamos pues siempre tenemos la opción de hacer undo. En el caso de ya yo ponerme a colocar contenido pues allí lo hacemos en la pestaña de insert. En la pantalla de insert yo puedo agregar diferente contenido como texto imágenes puedo poner documentos que almacene en el Google Drive si yo tengo algún código que quiero colocar ¿verdad? Tengo allí la opción de el embed code también tengo la opción de colocar diferentes botones divisores enlaces a redes sociales y hay un video de YouTube que quiero colocar porque fue una presentación que yo grabé y la quiero poner ahí como evidencia Google Docs etc. Bien que tenemos aquí diferentes opciones de contenido también me presenta contenido en bloques porque por ejemplo si yo sé que en mi pantalla de presentación o en mi página de presentación yo quiero colocar una foto mía junto con el texto que quiero escribir pues en vez de poner imagen y textbox puedo poner este bloquecito y ya ahí mismo yo le pongo le subo la imagen dentro de las fotos que yo tenga grabadas en mi computadora o en mi Google Drive y aquí empiezo a escribir cuando usted coloca algún tipo de contenido fíjese que entonces aquí atrás me abre como unas opciones para yo duplicar esa sección eliminarla y esta paletita de colores que me enseña opciones de colores de fondo que esa sección puede tener también fíjese que solamente me salen tres colores tres opciones de color y esos tres colores van a depender de el tema que yo haya escogido aquí si yo lo cambio entonces al verde pues me van a salir colores verdes y así por el estilo también pues fíjese que cuando usted vaya a escribir algún tipo de texto este es el portafolio para el programa de honor o lo que sea que usted quiera escribir allí todo el texto al igual que en la parte de arriba tiene aquí el menú de opciones para usted personalizar de acuerdo a lo que usted refiera en cuestión de tamaño color letra espacio doble sencillo todo eso usted lo puede personalizar para que quede como a usted le guste y obviamente legible para las demás personas según usted va haciendo cambios según usted va haciendo cambios si usted quiere ver cómo esto está quedando pues le habíamos dicho que tenemos aquí el botoncito de preview arriba cuando le damos clic allí me va a enseñar cómo yo lo vería si yo fuera otra persona y entonces aquí me está enseñando primeramente cómo se ve en una pantalla normal de computadora en una pantalla grande pero yo también lo puedo ver cómo se vería si alguien entra desde una tablet y si alguien entra desde un teléfono celular y ahí yo puedo también decir espérate esto quizás para mí se ve bien de una forma pero no se ve bien de otra y usted puede empezar a jugar a cómo acomodamos el contenido para que quede bien visible en todos los formatos para usted regresar para editar le podemos dar back o le podemos dar a la x azul de exit preview y ahí entonces usted sigue editando vea también que las cajitas que tenemos de contenido las podemos mover de sitio si yo no quiero tener la foto en el lado izquierdo y la quiero tener en el derecho pues la muevo y ahí usted puede también jugar con esas diferentes opciones para que quede a su gusto y preferencia en este lado en esta presentación yo también quiero enfatizar la importancia de usted conocer que tiene la conexión entre cuentas de Google nosotros estamos trabajando con Google Sites pero como sabe o debe saber los productos Google como Google Drive Google Sites Google Docs todo eso está entrelazado y si usted utilizó un correo un correo electrónico para hacer el portafolio a través de Google Sites yo les recomiendo que entonces también ustedes accedan al Google Drive de esa misma cuenta porque en los casos de que usted quiera como este caso aquí que yo estoy escribiendo la página de bienvenida pues lo estoy escribiendo con texto simple pero ya por ejemplo cuando vayamos a subir el resumen pues yo no voy a escribir mi resumen completo aquí si ya lo tengo grabado y en este caso pues aquí con el botoncito de Google Drive si ya yo subí esos documentos a mi nube de Google Drive y ya yo lo tengo allí en PDF pues yo no tengo que pasar el trabajo porque ya yo lo creé es cuestión de insertarlo y en ese caso cuando insertamos un PDF aquí yo tengo esta cajita y la puedo agrandar para que el resumen se vea de página completa y no se vea así una cajita pequeña yo lo puedo seguir alargando para que esté completamente visible y verdad aquí también lo puedo centralizar si le damos preview ahí me aseguro que haya quedado bastante bien cosa que la persona que entre lo pueda ver de lleno allí en esa página pero también las personas tienen la opción de abrir ese contenido en una pestaña nueva y esto es necesario porque todo lo que nosotros subimos en PDF en PowerPoint o lo que sea todo tipo de documentado a través de Google Drive tiene esa opción en el caso de las presentaciones vamos a mostrar un ejemplo si yo quiero subir aquí un PowerPoint que yo realice como esta que está aquí yo no puedo ver todos los slides aquí mismo yo tengo que déjenme mostrar otro ejemplo este ejemplo aquí esta presentación pues tiene más slides en este caso esta presentación tiene 40 slides pues aquí yo no puedo verlo bien yo no puedo hacer una página eterna yo lo puedo ponerlo para que se vea una sola página completa y entonces allí la persona le tiene que dar entonces le puede seguir scrolling down aquí mismo como también tiene la opción de abrir una pestaña nueva y ahí entonces lo ve más cómodo pero esa es la opción que tenemos solamente para las presentaciones volviendo a la parte de Google Drive y de la importancia de que usted sepa cómo es que funcionan estas páginas conectadas pues de la misma manera que yo tengo el acceso desde cualquier otro sitio desde cualquier otra computadora entrando a este website pues eso funciona igual porque es una nube Google Drive es la nube de Google en este caso pues yo entonces voy a abrir una pestaña nueva para mostrarles cómo podemos hacer esa subida de documentos voy a drive.google.com y como ya yo estoy conectada a mi cuenta no tengo que volver a hacer login porque es una sola cuenta pero en este caso mi recomendación para que a usted se le haga fácil subir todos estos archivos estén enlazados ya porque ven lo conveniente que simplemente darle clic al botoncito y que me enseñe lo que yo tengo desde acá pues es que usted todos esos archivos que quiera poner en su portafolio los suba aquí ¿cómo hacemos eso? pues vea que aquí en la parte izquierda yo tengo un botón de new mi recomendación o lo ideal que usted debe hacer es usted tiene que darle clic aquí a new y primero tenemos que crear un folder o una carpeta nueva le vamos a dar ahí a new folder y yo le voy a escribir para no confundirme le puedo escribir aquí documentos para el portafolio de programa o enfermería o lo que sea le puse ese nombre lo creé y ahí entonces me sale ya ese folder o ese cartapacio que yo voy a estar utilizando para dentro de allí almaceno todos esos archivos que yo tengo para subir a mi portafolio ahora aquí en el cartapacio yo tengo que hacer algo bien importante al nombre del portafolio que es la que dice aquí haría documentos para el portafolio del programa de honor le damos clic a esa pestañita y entonces aquí tenemos la opción de share o compartir le vamos a dar share de nuevo y aquí me está preguntando con quién yo quiero compartir esto o qué tipo de acceso yo quiero que esto tenga siempre me va a salir que está restringido o que es privado solamente yo tengo acceso a esta información porque es mi nube personal pero para que mi profesora o la persona que me está evaluando pueda ver todo lo que yo estoy poniendo aquí yo tengo que hacer este paso bien importante que es que yo le tengo que quitar lo de restringido y lo tengo que poner anyone with the link o sea cualquier persona con este enlace puede abrir esta información le damos clic allí y entonces fíjese que me está diciendo que ahora cualquier persona con este enlace puede ver puede ver pero no puede editar y esa es la parte importante ves que aquí dice viewer yo tengo la opción si estoy haciendo un trabajo colaborativo de que la persona pueda comentar o pueda editar pero para este escenario la persona solamente necesita ver y esto es lo que yo tengo que hacer para asegurarme de que cuando yo vaya a compartir el enlace con mi profesora o con la persona que me está evaluando el portafolio esa persona pueda ver esos archivos porque al tratarse de una nube pues lo predeterminado es que sea privado y que sea solamente para mí en este caso le doy done y ya yo me aseguré de que todo lo que yo tenga adentro de este portafolio va a estar con visibilidad pública por eso es que yo recomiendo que se haga el cartapacio porque yo no quiero que mi drive complete esté público sino solamente ese cartapacio para propósitos del portafolio si yo quiero ya empezar entonces a subir los archivos de mi computadora o de mi pendrive para poder ponerlos en el portafolio pues de nuevo le damos a new pero en vez de new folder vamos a darle file upload para subir y entonces me van a estar enseñando las cosas que yo tengo en mi computadora usted se asegura entonces de encontrarlo si lo tiene guardado en su download si lo tiene guardado en sus documentos en el desktop donde sea que usted está colocando la información para archivar allí y colocar en el portafolio pues entonces ahí usted va a seleccionar esa ubicación para escoger los archivos que quiere subir y le damos ahí open y entonces me dice aquí uploading y se está subiendo ese archivo que ya está ahí disponible y entonces si yo me voy ahora aquí para el portafolio lo voy a tener aquí ya está disponible esa información que tengo para compartir en mi portafolio y así se me hace muchísimo más fácil porque al tratarse de cuentas enlazadas pues no tengo que pasar ningún trabajo adicional una vez usted se sienta con mucha calma y empieza a personalizar a colocar información colocar páginas y toda la cosa vea que es cuestión de practicar que esto no es una plataforma muy difícil quizás se ve un poquito rara en un inicio pero ve que tenemos aquí un menú bastante friendly tenemos aquí verdad me enseñas que todo lo que yo hago se graba automáticamente tengo el botón de undo redo el botón de preview para yo poder previsualizar cómo es que las otras personas van a ver mi página y el menú de acciones que aquí pongo los colores y los themes que yo quiera creo las páginas y aquí coloco el contenido una vez ya quedé satisfecha con la información que coloqué y ya siento que está lista para publicar pues entonces vean que tenemos aquí arriba el botón de publish yo recomiendo que usted se asegure que el portafolio esté bien hecho y ya no no le tenga que hacer muchísimos cambios y después le demos publish después de usted darle publish usted puede seguir cambiándolo pero entonces tiene que pasar un poquito de trabajo adicional porque le va a estar pidiendo que lo revise y que revise los cambios y que compare la versión anterior con la actual así que es más fácil asegurarnos de que todo esté bien antes de publicarlo para que sea un poquito más sencillito pero ya cuando lo voy a publicar es bien importante pasar por este paso primero si yo no le doy aquí publish pues sigue siendo un borrador privado le damos publish y vean que aquí me está sugiriendo una página web un web address un url una dirección y esta dirección está basada como les había dicho en lo que yo puse aquí arriba usted sabe que los urls o los web addresses tienen que ser enlaces únicos así que por ejemplo aquí me está diciendo portafolios rayita de rayita itza rayita valentín porque quizás sin las rayitas ya está cogido y fíjense que valentín me lo escribió sin la i puede ser que sea porque la i tenía acento o puede ser que así ya otra persona lo tiene yo sé si aquí yo puedo cambiarlo yo no estoy obligada a escoger lo que ellos me están sugiriendo pero puede ser que si yo escribo itza valentín me diga que ya esa dirección está tomada por otra persona así que yo le tengo que escribir o añadir otra información hasta que me dé el ok de que ya esa dirección está bien no la tiene más nadie la puedes usar antes de darle publish vean que aquí también me dice quién puede ver mis sites y me está diciendo ahora mismo si yo le doy publish como esta me dice que lo puede ver cualquier persona en el CAI o sea en la biblioteca pero si yo lo quiero compartir con otras personas fuera de la biblioteca y yo quiero que sea público yo tengo que hacer lo mismo que hicimos aquí tenemos que aquí darle a manage y decirle que el sitio publicado yo quiero que esté pues público que cualquier persona en el internet lo puede encontrar y abrir y le damos ahí public y vea que también se queda como viewer la gente lo puede mirar pero no lo puede editar y vean que tenemos dos accesos el acceso del borrador y el acceso del publish site siempre vamos a dejar el publish site como público y el borrador siempre lo vamos a dejar así restringido porque esto el borrador es cuando usted empieza a hacer cambios pero no lo ha actualizado el borrador es para usted solamente el sitio publicado es entonces para el público en general le damos aquí a done y vean que ahora me sale una opción que yo no tenía ahorita que es un botón que dice request public search engines to not display my site esto lo que significa es que por ejemplo aquí usted está poniendo su nombre y quizás le pidan que pongan una información de contacto y si usted tiene un nombre particular puede ser que si alguien escribe entonces en google it's a valentín y no hay muchas personas que tengan ese nombre les aparezca este website como resultado y aquí yo puedo darle a ese botoncito para evitar que eso suceda o sea que si alguien google a mi nombre que no aparezca este website como dentro de los resultados de esa búsqueda y ya entonces le damos aquí a publish y ya quedó dice aquí your site has been published successfully ahora me aparece la opción que no me salía ahorita de poder copiar el enlace del sitio publicado ahora sí yo tengo el enlace directo que le puedo dar copy y se lo puede enviar a mi profesora por email o se lo puede enviar a la persona encargada de evaluarme por correo electrónico y ya entonces esa persona pues llega directamente a mi página de mi portafolio electrónico en la versión publicada si yo después que lo publiqué vi un error y lo necesito cambiar lo puedo hacer como por ejemplo ahí mira se me quedó esto y yo no quería esta presentación aquí y le quiero hacer un cambio el cambio se guarda automáticamente pero se guarda siempre automático en la versión borrador para que yo vea el cambio en la versión publicada yo tengo que entonces ahora ir a publish de nuevo y entonces ahora me dice mira así está publicado actualmente y este es el cambio que tú le hiciste ven que ven que ahora hacer que los cambios se graben es un paso adicional porque ya está publicado y entonces para que para yo decirles si yo quiero que se vea como está aquí pues entonces le doy publish y ahora la gente va a ver esto y no va a ver la versión anterior si yo ya yo entregue el portafolio ya me dieron la nota ya me dieron la puntuación y yo no quiero que esto siga público porque no quiero no me siento bien no siento seguridad de que estas cosas estén hechas públicas yo le puedo dar unpublished o despublicar y le puedo dar aquí a la flechita de unpublished y queda ya privado queda como un borrador o usted puede ir a los published settings y cambiarlo para que la visibilidad esté privada y no esté pública así que usted tiene ahí la opción de que ese trabajo no se pierda después que usted lo publicó que no se pierda porque a lo mejor usted lo quiere para usted o lo quiere guardar para utilizarlo en otro momento pero no lo quiere tener público en la actualidad pues no se pierde simplemente es cuestión de que le damos unpublished y ya está o incluso si yo lo quiero eliminar completamente también lo puedo eliminar yo puedo ir a la página principal de google sites dándole clic aquí al logo me sale aquí ya el portafolio que yo acabo de publicar y que acabo de trabajar y si yo lo quiero borrar pues le damos a los tres puntitos y le damos ahí a remove y se borra y ya está y básicamente esa es la demostración que yo les tengo sobre el portafolio electrónico y se borra